La Casa de la Tía Aura. Ubicada sobre el paseo de la presa en la histórica ciudad de Guanajuato. La Casa de la Tía Aura recibe a turistas de distintas partes de México, y por qué no, del resto del mundo, para mostrar de una manera peculiar la historia que alberga dicho lugar. Cuenta la leyenda que en el año de 1840, proveniente de Cádiz, España, llegó a Guanajuato una mujer que tenía de nombre Aura, quien viviría en una peculiar casona que ya había sido construida unos años atrás por sus familiares que vivían en México. Aura era muy querida por los guanajuatenses, pues la amabilidad y el buen trato con las personas era algo característico en ella, pero, desgraciadamente, su vida dio un cambio inesperado tornándose oscuro, la muerte y los asesinatos dejaron marcada aquella vivienda antigua de adobe que aún se mantiene en pie. Personas que han estado en dicho lugar, aseguran ser testigos de fenómenos paranormales, desde los albañiles que al restaurar la vivienda escuchaban que una voz los llamaba por su nombre, hasta las personas que aseguran haber visto a una mujer luciendo un atuendo blanco de siglos pasados. Actualmente esta vivienda es un museo donde a través de mecanismos animan el lugar recreando la historia que alguna vez se vivió en la casa de la tía Aura. Si un día vas o estás en Guanajuato, no pierdas la oportunidad y dirígete al paseo y busca la vivienda marcada con el número 62, ten por seguro que valdrá mucho la pena, quedarás impresionado cuando entres en la zona donde se encuentran instrumentos de tortura de la Santa Inquisición y quedarás atónito al tratar de comprender el tamaño real de dicha vivienda, pues entras, subes y bajas y sientes que aún faltó más.